Lunes, lunes de recuperarse de las vacaciones, pero lo mejor es que hay SPEDRAN. Kingdom Hearts 4 es una realidad. En un evento de honor a los 20 años de la franquicia Square Enix nos regaló un adelanto del próximo juego de Sora y compañía. El trailer muestra un nuevo estilo visual que es el más realista que ha tenido la saga. No nos dieron fecha anticipada, pero como Sora no tiene zapatotes de payaso, no nos interesa. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Battlefield 2042 está por los suelos. Este desastre de juego registró el pasado 11 de abril menos de mil jugadores en Steam, la cifra más baja desde su debut. Este número solo incluye a usuarios de la versión para PC, pero seguramente la gente con consolas tampoco lo juega. F en el chat. La cifra que va a la alza es la del gaming en la nube, que generó 1.500 millones de dólares en 2021, ganancia que superó por mucho los 671 millones de dólares que registró en 2020, según los datos de NewSoo. Los principales exponentes de esta modalidad son Xbox y Nvidia, y este mercado contabiliza 21.7 millones de usuarios y la expectativa para 2024 es que incremente a 58.3 millones. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Quien lamentablemente no verá el futuro es Vicarious Visions, estudio que se encargó de los remakes de Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 y la trilogía original de Crash Bandicoot, ya que oficialmente se fusionó con Blizzard Entertainment. La fusión se hizo hace meses, pero hasta la semana pasada la unión entró en vigor. Y aunque seguirá existiendo, todos sus proyectos serán firmados por Blizzard y serán juegos relacionados con las franquicias y series de ese estudio. ¡Adiós, vaquero! No lo sé, Rick. Durante la transmisión de Phil Spencer en los BAFTA Game Awards 2022, la gente notó algo curioso en el estudio, una espada de Elden Ring. Esto encendió la llama del hype. Los fans comenzaron a especular si Microsoft comprará From Software. Lo más sensato es pensar que el tío Phil es muy fan del juego o que llegará muy pronto a Game Pass, aunque nada es imposible. Hablando de rumores, durante mucho tiempo los fans especularon que Sony compraría Kojima Productions. Las pistas eran la mudanza de sus oficinas a Tokio y que PlayStation Plus había actualizado su banner presumiendo a Death Stranding entre su oferta de exclusivas, imagen que el mismísimo Kojima publicó en su Twitter. Como el hype se salió de sus manos, Hideo tuvo que clarificar que su compañía seguirá como un estudio independiente. Kojima, primer aviso, no antojes. Bandai Namco dio a conocer que busca trabajadores para un proyecto a petición de Nintendo. La información indica que buscan artistas para fondos y que se hagan cargo de dar tratamiento de remasterización HD, por lo que puede tratarse del remake o remaster de alguna franquicia de la gran nene. Los fans especulan que podría ser un Legend of Zelda, Metroid Prime, Kid Icarus o hasta Star Fox Zero. Ay, ojalá sea Superman 64. Como dijo la gaviota, ¿acaso dudan de mí? Especialistas de Digital Foundry analizaron los avances de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y concluyeron que su desempeño visual es notablemente superior a lo visto en la primera entrega, por lo que piensan que corre en un hardware diferente y más poderoso que lo que conocemos actualmente en Switch, así que teorizan que esta entrega saldrá en una nueva consola. ¿Será? El organismo de competencia y mercados del Reino Unido obligó a Nintendo y a PlayStation a hacer cambios a sus servicios de suscripción. En el caso de PlayStation Plus, Sony deberá explicar a los usuarios que dejaron de utilizarlo cómo cancelarlo y dejará de aceptar sus pagos. Para Switch Online, Nintendo ofrecerá la suscripción sin la opción de renovación automática activada. Ahora los clientes deberán activarla de forma manual. El estafador resultó estafado. Siempre se ha dicho que Nintendo es para niños, pero esos chiquillos ya crecieron. El A-Shop de Switch luce un videojuego de temática hentai en su apartado de nuevos lanzamientos. Se llama Hentai Uni y se describe como un juego de rompecabezas que se puede jugar con una mano. Su precio es de $49.96 pesos y obviamente está clasificado para mayores de edad. Tendremos que comprarlo con fines periodísticos para reseñarlo. ¡Con cuidado, es un héroe! Un capo anónimo se ha dado a la tarea de ayudar jugadores en Elden Ring a acabar con Malenia Blade of Miquela, uno de los jefes más complicados de la entrega. Este personaje es conocido como Let Me Solo Her y se distingue por no usar ropa y tener una vasija en la cabeza. Ha ayudado a tanta gente que la comunidad le ha dedicado muchísimas publicaciones y fanarts, el héroe que las tierras intermedias necesitaban. ¡El hijo pródigo ha regresado! Después de haber estado ausente un buen rato en los títulos de King of Fighters, Rugal, el famoso personaje de la franquicia de SNK, está en el juego más reciente. La nueva actualización también incluye el modo Boss Challenge, en donde podemos enfrentar a Omega Rugal. Recibir una paliza nunca había sido tan emocionante. ¡Ningún Chile les embona! El actor Pablo Schreiber, que interpreta a Master Chief en la serie de Halo, ha sido víctima de una tormenta de hate en redes sociales, ya que hay mucha gente inconforme con su interpretación. Por otro lado, muchísimos fanáticos latinos saltaron por él y expresaron todo el amor y respeto que le tienen. Ante esto, Schreiber quedó conmovido y agradeció a toda Latinoamérica por el apoyo. Pablo, hermano, ya eres mexicano. ¡Escándalo! De acuerdo con la información de Bloomberg, Melanie Proctor, abogada y asesora principal del Departamento de Vivienda y Empleo, justo de California, en el caso de demanda de acoso y abuso de Activision Blizzard, presentó su renuncia y señaló que su jefa, Janet Viper, fue retirada de su cargo por orden intempestiva del gobernador de California, Gavin Newsom. Proctor aseguró que el gobierno del estado está interfiriendo en el caso contra la compañía de videojuegos. Por otra parte, la oficina de gobierno de California envió un comunicado en el que niega categóricamente cualquier interferencia o conflicto de interés en el caso de Activision Blizzard. ¡Se puso bueno el chisme! No, no me des esperanza. TES2, uno de los insiders más populares y confiables en el mundo de Grand Theft Auto, publicó una gran noticia sobre la próxima entrega de la franquicia de Rockstar. Según información que recibió, Grand Theft Auto VI está entre 12 y 18 meses de debutar, por lo que lo veríamos en algún punto de 2023 o inicios de 2024. Repetimos, estos solo son rumores, pero como dicen, si el río suena, es porque agua lleva. ¡Listo! Ahora eres experto en rumores, let me solo her y hentai. ¡Speedron!